A ver situaciones relacionadas, por ejemplo, si quieres un carro rojo Porsche, vas a ver todos los carros Porsche en ese momento. Mujeres embarazadas, por ejemplo, en ese momento, que eso es importante para ellos, ven muchas mujeres embarazadas a su alrededor. Si te acabas de comprar un carro color azul, ves a tu alrededor todos los carros color azul del mismo modelo. Eso es. Bueno, entonces, la visualización es muy importante para empezar por el gran final. Así es como yo me visualicé cuando quise ir a la Universidad de Harvard como conferencista. Primero, antes de ir, me empoderé yo misma, sintiendo, viéndome, imaginando que ya era todo un éxito mi conferencia en Harvard. Y gracias a Dios, así lo fue. Y por eso es que de ahí salió mi tercer libro, que es Latinos en Harvard. Mi primer libro es Tóquen de Éxito. Y mi segundo libro, Un toque de Éxito, el cual o los cuales ya pueden obtener por Amazon. Bueno, amigos, entonces, esto es lo que quise compartir con ustedes. A ver, una foto. A ver, nos van a tomar una foto. Quiero un recuerdo. ¿Me regalan un recuerdo? A ver, ¿cómo estamos? ¡Bien! ¿Cómo estaremos mañana? ¡Bien! A ver, todos alcen las manos para llevar este recuerdo a Miami. ¡Miami! ¡A ver, todos alcen las manos para llevar este recuerdo a Miami! ¡Bien! ¡Bien! ¡Éxito! ¡Diga, éxito! ¡Éxito! ¡Gracias, amigos! ¡Estoy agradecido! Gracias, Diana. Éxito, igualmente. Gracias por estar con nosotros.